El fútbol club Serif Tiraspol es un club de fútbol moldavo con sede en Tiraspol, que juega en la Divicia Nacional A, la máxima categoría del fútbol moldavo. El club fue fundado por la empresa de seguridad Serif el 4 de abril de 1997, la cual sigue siendo su propietario y patrocinador clave. El Serif disputa sus partidos el Estadion Ul Serif con una capacidad para 14.000 espectadores, y que dispone de modernos equipos tecnológicos para la transmisión de los partidos a los más altos estándares. Tiene una pantalla de vídeo con una superficie de 40 metros cuadrados. El resto del Complexo Luis Sportif Serif incluye un pequeño estadio con capacidad para 8.000 espectadores, ocho campos de tierra para la formación de los más jóvenes, un recinto cubierto de fútbol y un complejo residencial. El primer título oficial del Serif fue la Copa de Moldavia en la temporada 1998-99. El club logró el ascenso a la máxima categoría en 1998, después de la primera temporada de su historia, y dominó la Divicia Nacional a logrando una gesta impresionante, con 10 títulos consecutivos entre 2001 a 2010. En total hasta 2017 lleva ganado 16 Ligas Moldavas. El equipo también tiene hasta la fecha de 2017, nueve títulos de la Copa de Moldavia, incluyendo seis dobletes. Sin embargo, el club nunca ha llegado a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. No debe confundirse al Serif Tiraspol con el fútbol club Tiraspol, un equipo rival con sede en la misma ciudad. A pesar de que la ciudad de Tiraspol está situado en Transnistria, un territorio separatista con vínculos políticos con Rusia, los clubes juegan en el sistema del fútbol moldavo. El precedente del club actual es el Tirastiraspol, creado en 1996. En su primera temporada de vida ascendió de la Divicia B, tercera categoría, a la Divicia A, la Segunda División Moldava. Al término de esa temporada, el 4 de abril de 1997 el club se reconvierte en sociedad profesional adoptando el nombre de la empresa propietaria, por lo que esa fecha se considera oficialmente como la de la fundación del fútbol club Serif. La temporada 1997-98 logra un segundo ascenso consecutivo, dando el salto a la Divicia Nacional a, máxima categoría de la Liga Moldava. En su primera temporada en la Elite logró su primer título oficial, la Copa de Moldavia contra el Constructorul, final que acabó decidiéndose tras el gol de oro conseguido por el Serif. A partir de entonces, los técnicos y la dirección deportiva del Serif consideraron que el club podría convertirse en el principal oponente del Zimbruch y Sinau, el equipo más importante y con más campeonatos del país. La temporada 2000-2001 fue histórica para el club. El 12 de junio de 2001, en el Estadio de la Ciudad de Tiraspol pudo celebrar su primera liga conquistada de Moldavia. Además, el club alcanzó nuevamente la final de la Copa de Moldova, ante el Nistru Otazzi, en el Estadio Nul Republican el 23 de mayo de 2001. El Serif derrotó al Nistru en la tanda de penaltis. De esta forma, el Serif logró el primer doblete de su historia. De igual manera, también han levantado dos veces la Copa de la CIS, una copa creada para equipos de las antiguas repúblicas soviéticas. La primera fue conquistada en el año 2003 contra el histórico Eskonto Riga y la segunda en 2009 tras vencer al club kazajo FC Aktobe. En la temporada 2007-08 se convierte en el primer club moldavo en disputar la Liga de Campeones de la UEFA y en la temporada 2009-10 hacen historia al superar dos eliminatorias de dicha competición. Derrotan a Inter Turku de Finlandia en la segunda ronda previa y a Slavia Praga en la tercera ronda previa. En la novedosa ronda de playoff, y última antes de la fase de grupos, se vio las caras con el olimpíacos griego, perdiendo ambos partidos. Sin embargo, se clasificó a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.